Alrededor del 60-80% de las cobayas hembra desarrollará quistes ováricos en algún momento de su vida. Esto quiere decir que más o menos 7 de cada 10 cobayas tendrán quistes ováricos. En ocasiones, ciertos tipos de ellos pueden aparecer y desaparecer con los ciclos estrales. Pero otros no, otros continúan creciendo, 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 pueden aparecer a cualquier edad. Lo más habitual es que aparezcan alrededor de los 2 o 4 años de edad y van incrementando su tamaño conforme pasa el tiempo. Es decir, a medida que la cobaya envejece, el tamaño del quiste suele ir incrementándose. Las únicas cobayas hembra que no pueden desarrollar quistes ováricos, que no tienen el riesgo de tenerlos, son las cobayas esterilizadas, porque en la cirugía de esterilización se eliminan tanto los ovarios como el útero.